¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de martes, martes para tratar de responder una de las grandes dudas que tienen los fanáticos que aguardan con expectativa el desempeño de Jaime Munguía el próximo 4 de mayo. ¿Cuál es la pregunta que todos se hacen? ¿Qué Munguía veremos? Un Munguía timorato, con miedo, subiendo a cumplir, sabiendo que después habrá una segunda pelea y tiene garantizado una muy buena bolsa. Sin importarle el resultado, es decir, sin importarle que el gran favorito Canelo Álvarez se lleve la victoria. O por el contrario, veremos un verdadero león enjaulado subiendo allí al cuadrilátero a tratar de llevarse por delante a Canelo Álvarez y conquistando la gloria a partir de robarle esa gloria en algunos aspectos bastante trucha, bastante falsificada de Canelo Álvarez. Espero gloria al fin por lo que dicen las estadísticas y de todo eso se podría adueñar Jaime Munguía simplemente dando una buena actuación y llevándose la victoria. Es una duda que va a estar hasta el mismo, hasta el mero día de la pelea y con el diario del lunes después muchos dirán hizo lo que esperábamos y otros dirán no hizo lo que esperábamos. En ese aspecto entonces es bueno empezar a analizar en lo previo el tipo de Munguía que veremos en caso todo esto no sea un verdadero teatro y Munguía efectivamente como lo dice Oscar de la Hoya, como lo dice Fernando Beltrán, vaya a dar una gran pelea y a todos nos llenen los ojos con un buen desempeño ante el que todos ven como el gran ganador, como el gran vencedor. Porque al final del día Munguía ha sido un rival elegido por Canelo y ya sabemos cómo terminan las peleas donde Canelo elige sus rivales, excepto una, la que confirma la ley de las reglas, que fue la sostenida contra Dimitri Vivol, contra el cual Canelo Álvarez realmente salió humillado. Pero no cometió más ese error y ya vimos el tipo de elegidos que vino después. Un jubilado Gennady Golovkin en la trilogía, un John Ryder que sabemos que lo llevaron allí a Guadalajara prácticamente a ser de número y obviamente el bochornoso espectáculo que nos brindaron cuando enfrentó a Germain Charlo. ¿En qué posición ponemos a Jaime Munguía? No lo sabemos, pero hemos elegido tres peleas de las que hay en los últimos cuatro años, es decir, es un arco, es un viaje del 2019 al 2023, en el cual él enfrentó a tres rivales donde tuvo que sacar la casta, donde se vio en problemas, peleas que incluso muchos lo vieron perder, pero definitivamente Jaime Munguía tuvo que esforzarse para sacar adelante la pelea y allí apareció su corazón, apareció su casta y mucho de lo que hereda cualquier boxeador que nace dentro de esa enorme, infinita escuela de campeones que es el boxeo mexicano. Y de esas tres peleas elegidas, evidentemente, una de ellas fue con Dennis Hogan por el título de las 154 libras, luego en las 160 libras contra el irlandés Gario Sullivan y posteriormente, ahora en el 2023, esa verdadera guerra que mereció una revancha contra el cuasi jubilado Sergi Derevyanchenko. La pelea contra Dennis Hogan fue en abril de 2019, defendía su título de la OMB de las 154 libras, un Munguía que llegaba con dificultades para dar el peso, había tenido que sufrir bastante, y enfrentaba a un rival al cual evidentemente se presumía de antemano que lo iba a noquear, que iba a ganar allí frente a su público dándole un gran espectáculo. Las tarjetas, aquellas tarjetas de esa pelea, fueron 114 a 114 una, 116 a 112 la otra, y una restante 115 a 113. Ganó por decisión mayoritaria Jaime Munguía una pelea que demasiada gente lo vio perder, al punto de que el propio Munguía debió aceptar posteriormente en declaraciones de que quizás esa pelea debió terminar en empate. En cierta medida estaba reconociendo que se vio mal, que enfrentó un rival que le complicó la pelea y que seguramente debió perder. Pero evidentemente nunca va a decir eso. Entonces dijo Munguía que quizás esa pelea debió terminar en empate. Munguía venía de tener sofocones contra Takeshi Inoue en su pelea anterior, y en esta Ogan, obviamente en patio ajeno, tuvo un desempeño cauteloso, empezó trabajando el contragolpe, dándole la iniciativa a un Munguía que salió como un toro a tratar de llevarse la victoria, pero después de la mitad Ogan fue de menos a más. Y por el contrario, un Munguía que fue de más a menos comenzó a cometer sus clásicos errores, tanto en la defensa como en su ritmo de pelea, hay momentos en que Munguía tiene un grave problema que se ausenta de la pelea. Parece que pierde las coordenadas del plan ensayado en el gimnasio, se vuelve inseguro y le cede totalmente, se presta para que sus rivales realmente le entren por cualquier calle y comiencen a castigarlo, tal como lo hizo Ogan a partir del sexto episodio. Fue una pelea que estuvo dividida en dos partes de la mitad para adelante, la dominó. Ogan pareció ganar la pelea allí en las tarjetas, hubo mucha expectativa con lo que sucedía, especialmente porque la primera terminó en empate, pero las restantes le dieron al dueño de casa la victoria, una victoria que fue sacada de los pelos y que dejó muchas dudas sobre el boxeo de Jaime Munguía. Un Jaime Munguía que pese a todo, se esforzó, puso mucho corazón y seguramente fue eso lo que premiaron los jueces. Ahora, en 160 libras, cuando enfrenta a Gary O'Sullivan, parecía también una pelea a modo, una pelea de ajuste, de aterrizaje en 160 y él, irlandés, era un rival que se prestaba precisamente para que se luciera el Jaime Munguía. Comenzó bien, arrancó bien esa pelea, que fue en enero de 2020, pero la propia inseguridad afloró sin que nadie la llamara. Comenzó como a cometer errores, mostró defectos en su defensa, especialmente cuando baja el brazo izquierdo y por allí le permitió una ventana a Gary O'Sullivan para empezar a conectar golpes muy duros, incluso creo que era el cuarto o el quinto asalto, le llegó con un trallazo brutal a la mandíbula que lo dejó mal, que lo puso en problemas, incluso se pensó que hasta podría perder por nocaut esa pelea, pero después aquí viene una de las grandes virtudes que ha tenido siempre en muchas de sus peleas Jaime Munguía, es que saca la casta por el corazón y por allí empezó a emparejar la pelea, logró cambiar la historia de la misma, hasta que allí en el penúltimo asalto, en pleno alto volumen de golpeo, cuando se lo estaba llevando por delante, llegó a la toalla entonces del equipo de O'Sullivan, en una pelea que fue muy sufrida, una pelea donde puso en riesgo su invicto, pero definitivamente volvió a salvarlo, lo que lo salvó en peleas anteriores, me refiero al corazón y esa raza mexicana que siempre aflora en muchos de los exponentes de la mejor escuela del boxeo mexicano. Eso puede ser una de las grandes virtudes y es una de las cosas a las cuales nosotros apostamos en el caso de Munguía cuando pelea en serio, imaginando evidentemente que ante Canelo Álvarez va a afrontar una pelea en serio. No obstante, aquí aparece ese desbalance, ese desequilibrio en su boxeo, que fue su pelea contra Sergi Derevianchenko, la cual motivó inclusive la salida del Terrible Morales de su esquina, le colocaron allí a Freddie Roach para tratar de mejorar problemas y defectos que parecen endémicos en el boxeo de Jaime Munguía, el tren de pelea, los altibajos en el ritmo, los inconvenientes defensivos, el hecho de que muchas veces, hay un dicho que yo suelo, hay una frase que suelo utilizar, una suerte de metáfora, que cuando se tiene que parar se sienta, cuando se tiene que sentar se para. Es decir, hay momentos que elige el momento inoportuno para ir al frente, para colocar golpes, tiene dificultades para gestionar, para administrar su ritmo de pelea y tener claro cuáles son los momentos en los cuales debe atacar. Por ejemplo, volviendo a la pelea de Hogan, en ese combate uno de los problemas que él tuvo es que aceleraba el comienzo de los asaltos y se desinflaba para el final de los mismos, y esa fue una de las formas que le permitieron a Hogan empezar a controlar la pelea de la mitad para adelante. Contra Derevianchenko tuvo que salir a fajarse, tuvo que mostrar casta, mostrar corazón, y esa pelea terminó con tarjetas de 114 a 113, 115 a 112, y 114 a 113, fue ahora en junio del 2023. Si ustedes me preguntan si en esa pelea hubo un robo, yo les diría que no, porque realmente fue una pelea pareja, una pelea cerrada, una pelea que pudo caerse para cualquier lado, y donde muchos vieron ganar a Sergei Derevianchenko, pero en general dijeron la mayoría de los analistas de que fue un resultado justo en función de que hubo mérito por parte de Jaime Munguía frente a un rival mañoso y un rival que ha tenido mucha mala suerte. Recuerden ustedes el caso de Derevianchenko, le dio un peleón a Gennady Golovkin, muchos lo vieron ganar, el que ganó fue Golovkin, lo mismo le sucedió con Delia Jacobs, a todos les ha dado unas guerras brutales, basta ver los rostros tanto de Derevianchenko como Munguía, pero allí Munguía mostró esa gran virtud que tiene, que si es necesario salir a fajarse, él no se esconde. Es un hombre guapo y que va a la lucha, va a la guerra, muchas veces a contramano de lo que indica el sentido común, porque con esos inconvenientes defensivos realmente cuando él entra a pelear en la corta queda expuesto a golpes muy duros y realmente ha tenido mucha suerte, tiene mucho aguante de que no lo han lastimado porque realmente ha tenido que asimilar golpes duros, algo que imaginamos le va a suceder con Canelo Álvarez. ¿Dónde está el problema aquí? De que Sergit Derevianchenko era un hombre y sigue siendo un hombre que si bien se mantiene activo ya está con un pie afuera del boxeo, está prácticamente con 37, 38 años y se supone que esa pelea debió ganarla sin inconvenientes Jaime Munguía por juventud, por ímpetu y por el momento de auge que tiene su boxeo. Sin embargo, se complicó ante un hombre que en lo previo no debía complicarse y para colmo no le permitieron la revancha, algo que pidió Derevianchenko y que debieron otorgársela. Realmente fue una muy buena pelea, yo creo que estuvo allí entre las peleas del año por todas las emociones que brindó. Pero debieron afrontar una revancha para realmente estar seguros de que Jaime Munguía no es un invento. Entonces esa era una pelea que debieron afrontar, pero fieles a ese trayecto, a ese proyecto que han armado con Jaime Munguía para llevarlo a donde han llegado, que es a la pelea contra Canelo Álvarez, era obvio que no iban a arriesgar una segunda pelea contra alguien que podría vencer e incluso noquear a Munguía. ¿Y por qué les digo que han cumplido con la gran meta, con el gran objetivo que ha tenido toda esta carrera de Munguía desde hace muchos años atrás? Incluso ya cuando estaba en 154 al final de cada pelea decía que él ya estaba listo para pelear contra Canelo Álvarez. Señal clara de que todo esto ha sido sistemático, ha sido una ruta que han ido esquivando a unos, pasando riesgos con unos rivales elegidos, al igual que Canelo. Munguía también han tenido rivales elegidos y algunos de esos elegidos le han dado guerras que pudieron haber terminado mal. Tuvo suerte Munguía, pero además tuvo corazón y logró salir adelante y logró la gran meta que es enfrentar a Canelo Álvarez en una pelea y este es un dato que evidentemente quizás muchos todavía no lo han asimilado. Munguía va a pelear ahora el 4 de mayo contra Canelo Álvarez y recuerden esto, también va a pelear en septiembre. ¿Por cuál razón? Porque de acuerdo con Fernando Beltrán de Sanfer, en la cláusula de la pelea es igual para los dos lados. Canelo puede exigir la revancha y Munguía también. Está claro entonces de que volverán a verse las caras en septiembre en dos peleas millonarias y Munguía entonces alcanzó su gran objetivo que era su día de pago. No será su día de pago, serán dos días de pagos. El asunto es qué va a pasar en mayo, qué Munguía veremos. ¿Le importará un pito subir allí y perderse sin que eso sea relevante? Porque lo más revelante es el cheque que va a recibir. Lo de lo contrario va a tener ambición de gloria, va a ir a darle una gran pelea a Canelo, sacando la casta y utilizando el corazón. Por eso la pregunta, ¿será esta una pelea con o sin corazón? Una pregunta que sólo la responderá el propio Munguía el día de la pelea y la comentaremos al día siguiente, como siempre decimos con el diario del lunes.